Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Advertencia de Rusia a Estados Unidos. El embajador ruso en Estados Unidos ha avisado que el envío estadounidense de nuevos sistemas de lanzamiento de proyectiles a Ucrania sería entendido como una provocación. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El embajador de Rusia en Estados Unidos ha alertado al país estadounidense que el envío de nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de proyectiles a Ucrania que está discutiendo en el Pentágono sería interpretado por Moscú como una escalada del conflicto y una provocación. No obstante, Antonov, en declaraciones recogidas por TASS, ha reconocido que tenemos que verificar con cuidado esta información. De momento partimos de las declaraciones del portavoz del Pentágono, John Kirby, en las que asegura que todavía no se ha tomado una decisión al respecto. En las últimas horas se ha conocido que Estados Unidos ha comenzado a estudiar abiertamente esta posibilidad. Según ha informado fuentes de la Casa Blanca, sobre la mesa estaría la entrega a Ucrania y de una versión ligera el llamado sistema de proyectiles de artillería de alta movilidad, capacitado para alcanzar objetivos a unos 3.000 kilómetros de distancia. Boris Johnson respalda el envío de material militar. El primer ministro se ha mostrado claramente a favor de que ese material militar se ha enviado, aunque con la condición de que él mismo sea utilizado en circunstancias puramente defensivas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos, compartir a través de las redes sociales. También es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Por otro lado, vamos con más información. Esto es Noticias al Día. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó el domingo el este del país por primera vez desde el inicio de la ofensiva rusa a fines de febrero. El líder ucraniano inspeccionó las destrucciones en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania ubicada en el noreste, y bombardeada casi a diario cuando inició la invasión rusa. Pero los ataques disminuyeron hace algunas semanas con la partida de las tropas rusas hacia otras zonas del sur y sureste de Ucrania. Actualmente Moscú centra su ofensiva en esa parte del territorio, concretamente en la región del Donbass. Allí las tropas rusas estrechan su cerco sobre las localidades de Severodonetsk y Lysitschansk, atacadas sin descanso. En un mensaje difundido por la presidencia, Zelensky reconoció las dificultades, pero aseguró que Ucrania defenderá su tierra hasta el final. La situación es muy difícil, especialmente en las zonas del Donbass y la región de Kharkov, donde el ejército ruso está tratando de obtener al menos algún resultado. Las zonas clave de la lucha en el frente siguen siendo Severodonetsk, Lysitschansk, Bakhmut, Popasna y otras ciudades en las que se centra la ofensiva rusa. Pero nuestra defensa resiste. El sábado el Ministerio de Defensa ruso reivindicó la toma de la ciudad clave de Limán. El control de esta localidad allana el camino hacia Shlovyansk y Kramatorsk, en el Donbass. El domingo el ejército ucraniano informó que las tropas rusas se reagrupaban de manera masiva en esta zona. Cerca del frente, en la ciudad de Soledad, reinan el temor y la resignación. Ya no tenemos miedo ni nos agachamos para cubrirnos cuando hay una explosión. Disparan todo el tiempo. Si algo me golpea, mi única esperanza es no quedar discapacitada. No quiero estar postrada en la cama. Si me golpea, quiero que sea rápido. En los últimos días, las fuerzas rusas han avanzado hasta las puertas de este centro minero. ¿Qué pasa de este nuevo misil por parte de Rusia? El misil Chircon, sí, es un misil balístico, pero lo que Rusia quiere demostrar es su poderío para chantajar el mundo occidental. Es nada, yo lo analizo como eso. Es solo una demuestra para decir que si el occidente va a continuar su ayuda a Ucrania, Rusia va a utilizar algún misil, alguna arma más poderosa. También no olvidamos sobre la amenaza nuclear, porque la doctrina militar rusa, como analiza, tiene los misiles nucleares tácticos como armamentos convencionales. Es decir, los armamentos que es posible utilizar en el campo de batalla. Entonces, aquí en Ucrania ahora se habla, muchos expertos analizan esa posible amenaza nuclear que podría pasar algún día contra el territorio ucraniano. ¿Qué ocurre con la población de Ucrania? Aquellos que tuvieron que emigrar, señoras con sus criaturas, ¿en algún caso pudieron regresar a sus viviendas o no todavía? En Kiev, por ejemplo. En Kiev, yo puedo decir que la gente se vuelve, pero por la tarde la capital se convierte en una ciudad fantasma. ¿Por qué tenemos toque de queda? El centro está cerrado porque los edificios públicos, ministerios, gobiernos, están situados en el centro. Es muy controlado, mucha seguridad. Por eso, los barrios residenciales, por ejemplo, donde yo vivo, están, aquí son más gente que en las oficinas porque las oficinas y otros edificios públicos están cerrados. La gente trabaja en línea o desde otros lugares, pero paso a paso las familias vuelven porque yo dije antes que aquel éxodo migratorio era solo temporal. Ucranianos quieren volverse porque dejaron aquí sus familias, sus negocios y por eso la vida a la capital se vuelve alguna normalidad. Una normalidad, pero con la tensión de ver cómo sigue esta situación, ¿no? ¿Cuál es la posición de Rusia? Sí, porque tenemos sirenas. Cada día, cinco, cuatro veces tenemos sirenas aéreas. La capital es una cosa cotidiana ahora. La gente se acostumbró a esa vida. Pero seguimos con amenaza aérea, por cierto. Por cierto, porque en la capital sigue el presidente, el gobierno y si Rusia un día va a decidir atacar los centros donde se toman las decisiones, eso va a ser que ir, por cierto. Y otra cosa que muchas veces Rusia ahora utiliza los misiles soviéticos, que es claro, que les falta la precisión. Y por eso, por ejemplo, el último ataque a la capital intentaron atacar un objetivo industrial y el misil impactó un edificio residencial con víctimas, un edificio cercano a aquella planta. Entonces eso puede pasar. Eso puede pasar y ahí está la tensión permanente. Gracias por el tiempo, muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, ustedes se dan cuenta que en este tiempo de programa, desde que comenzamos, les contamos lo que está ocurriendo en Brasil con el clima. Aquí lo que está ocurriendo en Ucrania en relación a la avanzada por parte de Rusia. Y si hablar de Argentina, no tenemos esos dramas profundos. El clima nos acompaña, nos acompaña a la situación de paz regional. Pero a pesar de todo esto, Julieta, tenemos dos temas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.